hola amigos hoy vamos a seguir con un delicioso y fresco pargo rojo al barril es muy sencillo ponemos buena sal marina por dentro por fuera un poco de ajo fresco o ajo deshidratado en este caso tenemos ajo fresco recién pelado ponemos un poco en el interior ponemos las ramitas de pronto que le queramos dar algún sabor en especial la elección a cada uno le ponemos un poco de aceite de oliva y procedemos a ponerlo en nuestro accesorio para los pescados es una delicia y fuera de que es delicioso es muy muy sano vamos a poner hacia el barril y 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 Gracias por ver el video.